¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina, preciosa! ¿Cómo están todos? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¡Chiquita! Pues venimos de visita aquí al hospital porque pues me dolía un poquito la garganta, chicos. Ya saben ustedes que me dolía la garganta. Y venimos aquí a buscar a alguien y vamos a quitar esto de aquí. ¡Mira chiquita, un taco! ¡Ah! Con razón. Sí, no, con razón me curo aquí porque me dan pipirín, me dan comida. Ah, es el medicamento entonces. Sí, chiquita, pero en lugar de encontrar aquí a un doctor, nos encontramos un taco y un ovi. Un ovi de dos personas. ¡Claro que sí! Sí, sí, hay que tocar el checkpoint porque si no, no nos manda. Entonces vamos a empezar, chicos, porque tenemos que salir de aquí. Y comernos unos taquitos de verdad. ¡Ay, qué rico, Guti! Sí, ya me dio hambre. Chicos, siempre me da hambre. ¿Cuándo no? Este verde. ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Conte! ¡Ah, perdón, 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 perdón! ¿Qué hiciste eso, Guti? Perdón, es que me moví tantito. ¡Ay, no! Ya se había tardado el gogo troll, chicos, no. Chicos, es que... Es que lo que pasa es que aquí tienes que agarrar un checkpoint. ¡Eh! ¡Venganza! ¡Eh! ¿Por qué estoy acá? ¡Sí, que sí! ¡Me teletransporté! ¡Estoy hasta acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Guti! ¡Qué tranza! A ver, ¿y si me muero? A ver, muérete. ¿Dónde estoy? A ver, ¿y si me muero yo? A ver, muérete. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás donde mismo! ¡No, pregúti! ¿Y ahora cómo le hago? ¡Ay, no, chicos! Tenemos que respawnear otra vez y resetear el juego. Sí, se parece que sí. Vamos a empezar a regenerar. Si regeneramos, ¿qué pasa, no? A ver. No, tienes que salir del juego y otra vez entrar, Guti. ¡Ah, ya sé, Guti! Sal y entra del juego otra vez. Ah, bueno. ¿Y tú aquí me esperas, o qué? Sí, yo aquí te espero. Bueno, chicos. Ahorita regresamos, creo que sí. Bueno, chicos. Volvemos. Estamos de vuelta aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Guti! Acabamos de hablar de no morir y te estás muriendo. Pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ay, Guti! ¡Ay, Guti! Oigan, chicos, es que estamos probando. Por eso me morí, ¿no? No crean que me morí por no. Me morí porque estaba checando si el juego... ¡No te vas a mover! Sí. Dale. Ahí está. ¡Ay! Chicos, es que este juego está bien raro. ¿Verdad, chiquita? Se bugea. Se bugea. Se bugea, Guti. Ahorita azul. O sea, que si te mueres, te mueres. Sí. Pero a lo mejor este servidor a lo mejor está bien, ¿no? Quiero pensar. ¿Quién sabe, Guti? Yo no me he muerto. A ver ahí. Ah, mira. Aquí yo... Este no se activaba la vez pasada. ¿A poco? Sí, este no se activaba la vez pasada. Mira, ya pasemos. Y luego yo... No, espérate. Yo te lo... Ándale ya. ¡Ah! Este servidor ya está bien. Muy bien, muy bien. Sí, yo te lo pongo ahí. ¡Ah, es que está un chico allá! ¡Ay, qué onda! Pero tomes tú, oprímelo, porque luego no me vayan a trolear. Sí, sí, sí. Aquí estoy, Guti. Aquí estoy. ¡Cachas! Dale, dale. Sí, ya. Y luego yo te pongo... Dale, dale. Este. Y luego... Naranja. Y luego naranja. Rosa. Y luego rosa. Ahí está. Ahora sí, Guti, vente. Naranja. Rosa. Rosa. Naranja. Naranja. Rosa. Rosa. ¡Yeah, yeah! ¡Chiquita, mira! ¡Yeah, yeah! Estamos rompiendo récord, chicos, porque esto no lo habíamos pasado antes. Ah, ¿para que se pase el chico o qué? No, no, se pasa Guti. Ah, no. Uy, se pasó... Muy tarde, muy tarde. Creo que fui algo trollo, creo que sí. Pero es que sin querer queriendo. Dale, Guti. Como que el chico no se decidía. A ver, ¿qué es primero aquí? Este. O este. ¿Cómo? No sé, Guti. Ah, ok, ok, ya. Tú ahí quédate. Ah, sí, tienes que pasar allá. Ok, muy bien. Naranja. Está bien, ¿no? Ya lo primitó. Sí, está bien. Ahora pasaste tú, Guti. Ah, ok. No, así, sí. No, era por el otro lado, Guti. Era el otro lado. ¿A poco? Sí, el derecho, el derecho. ¿Pero cómo pasó por aquí? Aquí yo, tú, yo te pongo un puente acá. No, sí, 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 sí. Ah, sí es cierto. Sí, tienes que oprimir. Ah, no. Ahí tienes el punto negro. Sí. Ah, bueno, ahí aplázala, ahí aplázala, ahí aplázala. Sí, sí. Ah, tienes que abrirme otra vez aquí. Sí, 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 sí. Ahí está. Ah, ya, muy bien. Oh, muy bien. Chequete, Elena. Entonces yo pongo el negro aquí, el punto negro. Yeah, yeah, chicos. Oigan, chicos, necesitamos estar más avivados. Por eso necesitamos comida. A ver, ¿aquí qué? Este. Ah, ok. El lobo morado. Rosa. Rosa. Naranja. Naranja. Rosa. Rosa. Ahí está. Y luego... Ahora sí llegó la naranja. Ay. Ay, ya me... Rosa. Me estaba trolleando mi chiquita. Naranja. Naranja. Rosa. Yeah, yeah. ¿Y este? Azul, 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 azul. Oigan, chicos, estamos llegando lejos, por fin. Me siento raro. Después de unos varios juguetos, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Aquí, ¿qué te pongo primero? Azul. Azul. Luego amarillo. Y luego naranja. Rojo. Ah, rojo. Es rojo, rojo. Y luego verde. Y luego moradito. Rosa. No. ¿Eh? Me equivoqué yo, Guti. Me equivoqué yo. Dale, dale. A ver. Azul. Amarillo. Amarillo. Lo bueno es que este servidor está bien, chicos. Rojo. Ya no se buguea. Parece. Verde. Ajá. Rosa. Rosa. Ahí está ya. Y ya, ahora sí. Azul. Azul. Yo te digo, yo te digo. Azul, amarillo. Y luego rojo. Y luego verde. Ok, yeah, pate. Rosa. Yeah, yeah. Chequete, Elena. Eh. Y ahora aquí, ¿cuál es el primero? ¿Este o este? ¡Ah! Equipo, equipo. Tú eres el rojo. Equipo rojo. Sí. Dale, Guti. Eh, Guti, no. ¿Por qué no fuiste equipo azul? Ah, pero yo. Ah, es que lo agarré cuando. Lo agarré cuando ya venía de regreso, pate. Hazte más para acá. Ahí está. Ahí está. Pásate. Ahora sí. Ay. Ok. Y ahora yo. Yeah, yeah. Chequete, Elena. Ahora sigue verde primero, ¿verdad? Verde. Y luego blanco, ¿qué? Ah, no, es bonitito. Ah, eso tomó aquí una captura, Guti. Creo que sí, creo que sí. Eh, hola. Mira, un saludito para la cámara. Ustedes no lo ven, pero aquí está. Creo que sí. Ahí está, ahora sí, Guti. Ahí, ahí, quédate, hay quédate. Sí, sí, aquí me quedo. Y luego sigue el rojito, ¿no? Sí. Y luego sigue uno amarillito. Deja que pase, Guti. Ah, es que está tomando fotos. Está tomando fotos. Amarillo. Ahí está. Amarillo. Celeste. Y luego celeste. Y luego blanco otra vez. O moradito, moradito. Lila. Ahora sigue Gogo. Sí, sigo yo. Que te toca verde. Verde, verde, yo te digo. Ahí disculpen un poquito mi voz, chicos. Porque todavía ando saliendo de la garganta. Sí. Dale, rojo, rojo. Yeah, yeah. Amarillo, amarillo. Azul, azul, azul. Celeste, celeste, celeste. Sí. Y el lila o blanco o lo que sea. Blanco o gris o no sé. ¿Quién sabe? Y aquí, ah, el amarillo, Guti. El amarillo, el amarillo. ¿Qué es el amarillo? Ah, no. Morado, ¿no? No, gris. El gris, ese, 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 ese. ¿Y luego? Verde, Guti. Verde. Ahí está, el verde. Tú me dices. Azul. Ay. Espérate, espérate. No. Sí, sí, sí. No, no. Hasta que tú me digas. Hasta que tú me digas. Amarillo. Amarillo. Ahí está. Ok. Ya. ¿Sigues tú, Gogo? Sí. ¿Yo qué es primero? Ah, no puedo, no puedo. ¿Aprime el amarillo? ¿Ahí? Sí. Espérate, espérate. Aquí, ahora sigue Lila. ¿Ya lo está aplastando? Sí. Ahí está. Verde, verde. Ahí está. Y luego aquí un trampolín. Azul. Ajá. Y luego amarillo. Yeah, yeah, chiquita, Lila. Yeah, yeah, chiquita, estoy aquí contigo. Ahora yo pongo el naranja. Aquí estoy en el naranja. Naranja. No, espérate, espérate, el azul. Yo lo primo, yo lo primo, porque luego te trolean. Espérate, espérate, espérate. Naranja. Déjalo, yo lo primo, yo lo primo, ya. Y luego azul. Azul. No te confíes, no te confíes. Ahora sí, otra vez. Ahí está, sigue Gogo. Ahora sigue naranja. Naranja. Azul. Ay. Azul. Naranja. Ahí está. Azul. Azul. Y naranja. Ya, no, no, ya es todo. Yeah, yeah, chiquita. Grisáceo. Este grisáceo, yo lo pongo. Ah, no, negro. Negracio, es de gracio. Negracio. Negracio. Verde, Guti. Verde. Verdacio. Verdacio. Verdacio, chiquita. Ah, lastima. Eh, la pasaron del otro lado. Oh, qué tranza. Negracio. Ahora voy al... Negracio. Espérate, espérate, espérate. Verdacio. Verdacio. Ahí está. Uh, uh. Y ya. Yeah, yeah. Ay, chiquita Elena. Estamos a punto de acabarnos. Yo te pongo el celestito. Ah, no, es aqua, ¿no? Azul. Azul. ¿Ok? Rosa. Rosa. Ahí está. Y luego... Eh, pero ya están oprimidos todos, ¿o qué? Ah. Celeste, Guti. Celeste. Y luego azul. Azul. Sí. Y luego rosita. Rosa. Yeah, yeah. Chiquita Elena. Ya vamos a acabar. Esa es la salida. A ver, naranja, Guti. Naranja, ahí estoy. Naranja. Naranjita, chicos. Yeah, yeah. ¿Y aquí qué? El negro. Ah, ok. El negro, el negro, Guti. El negro. Aquí lo estoy oprimiendo con la chica. ¿Para qué? Eh, chiquita Elena. Aquí estoy, aquí estoy. El telele. Estoy el telele. Ahí está, ya. Está tirada. Dale, 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 dale. Y luego me pones el naranja, ¿no? Ahí está. Yeah, yeah. Y luego te pongo el negracio. El negracio, ándale. El naranjacio y el negracio. Eh, chiquita, ya acabamos. Los dos juntos. Tengo que decir. Una, dos, tres. 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 Ay, ese es el doctor malvado, chiquita, que no había visto la vez pasada. Repárate para morir, dice Guti. Avientale tacos. Eh, 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 eh. Tacos, tacos, tacos. Avientale tacos, Guti. Sí, te está persiguiendo, eh. Te está persiguiendo, te está persiguiendo. ¿Te está persiguiendo? Chiquita, es que los tacos, prefiero comérmelos yo. Eh, pero te está persiguiendo a ti. Visto, visturinazos. Eh, se, 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 se buggeó, se buggeó. Se llenó de taquitos. Se empachó, se empachó. Tómate taco, cómate taco. Eh, eh, pero está aventando cuchillazos. Cómo taco, cómo taco. Cómo taco, doctor. Cómo taco, cómo taco, cómo taco. Eh, eh, eh. Jejea, chequete de la, mira. Y nos dejaron nuestro taquito. Jejea Chávez, Chávez. Eh, cómete. Ay, qué rico se ve, Guti. Ay, miren, chiquita, miren, chicos. Para que lo vean de cerquita, miren. Oh. Qué taquito tan chavo, chiquita. Sí, claro que sí. ¿Dónde está? Ya no te vi, chequeta. Soy julka. Ah, no es julka. Oigan, chicos. Pues bueno, miren. Está muy padre el juego. Está muy bien. Al principio como que batallamos porque estaba medio buggearillo y luego, este, me perdí la... ¿Qué es eso? Mira. Eh, ah, qué loco. Ah, yo quiero ese. Son gratis, Guti. Oh, está bien padre, chicos. Vale la pena. Eh, mira. Te vas hasta el cielo. Mira. ¿Aquí está la casa? La casa de los... Eh. Ballon house. Dice ballon house, Guti. Ahí, súbete. Ahí. Pero, ¿cómo? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo me subo? Con ese, con ese, con el jetpack. Aquí estoy. ¡Hola! ¡Oh, la julka! ¡Qué bonita casa! Sí, vacía, sin muebles. ¿Lista para mueblarla, chiquita Elena? Me gusta, está bien bonita. Sí, a mí también. Bueno, chicos. Antes que nada, voy a mandar unos saludos rápidos porque, de por sí, este... Vídeo se tardó tantito. Ahí. No, no es de miedo, es de felicidad. Yo también me equivoqué. Claro que sí. ¿Tú también te equivocaste? Sí. Bueno, voy a mandar unos cuantos saluditos aquí. Rápido, rápido, rápido. Me voy a ir un poquito rápido, chicos, porque... Este, son muchos, eh, chicos. Pero, como estaban pendientes, no quiero perdérmelos. Creo que sí. Vamos a empezar. Ay, disculpen mi gargantita. Una, dos, tres. Saluditos para Sofía Serpúlveda de Chile. Saluditos. Saluditos para Paula, que cumple siete años el domingo 24 de septiembre de la Ciudad de México. ¡Felicidades, Paula! También saludos para Frida, Romina y a su mami Xochitl Molina, que juegan juntas a Roblox. Y son de Monterrey, de por acá. Saludos, claro que sí. Saluditos para que ellas sigan jugando por siempre a Roblox, claro que sí. Santiago, saluditos para Santiago de cinco añitos, que dice que le encanta el baile de aquí. Aquí. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí estamos bien. También saluditos a Rafael Garza, de cuatro añitos, de parte de su mami Nora García. Saluditos para Alison Jimena Gaitán. Saludos para Emily Zamora y su hijita, que viven en Ecuador. ¡Yeah, yeah! Saludos, claro que sí. Saludos para SamSamRG9LV, que cumple diez años. Ah, no, once años el diez de noviembre. ¡Felicidades! ¡Felicidades y saluditos hasta el diez de noviembre! ¡Felicidades y saluditos para Francia! O sea, no para el país, sino para Francia. Saluditos para Tadeo, para Andrea y para Erika, de parte de SaraiX1X. Bueno, así lo puse, ¿quién sabe? Saludos también. Saludos para ellos. Saludos para Tadeo, para Andrea y Erika y Sarai. Saludos para Dayana, que es de México. Saludos para Alondra, a su hermana Elena y a su mamá Alicia. Saludos para Luna Valentina Cardoso, de seis añitos, de parte de su mami Yoshelin Cardoso. Que tiene, dice que tiene esta Luna Valentina cuadernos y mochilas de nosotros, chiquita. ¿A poco, Guti? Sí, qué padre. Sí, qué bueno que se encuentran artículos de nosotros, porque nosotros no hemos sacado nada. Este, porque no sabemos cómo. Por ahora. Por ahora. Bueno, saluditos para Luna Valentina y a su mami Yoshelin. Saludos para Junior Eliel, de Honduras, de parte de Junior Espinal, que creo que es su papá. Saluditos para Junior Eliel, hasta Honduras. Saluditos. Saluditos para... Claro que sí. Claro que sí. Saluditos para Mariángel. Saluditos para Johnny Velásquez. O sea, Melanie, de Argentina, porque Johnny Velásquez es un hombre de perfil, pero se llama Melanie. Así que saludos para Melanie. Ponme, ponnos en Zoom, Guti, ¿no? Sí, no, no, estoy en Zoom, estoy en Zoom. Mira, ¿quieres más Zoom? Mira, oh, ya me atravesé la cabeza. Creo que sí. Hasta me volteé. Hasta me volteé. No, sí, sí, sí. Es que estamos en Zoom, chiquita. Bueno, no estamos en Zoom, estamos en Roblox Galaxy. Sí. ¿Dónde me quedé? Ya se me perdió. Ah, también saluditos para Luis Díaz, 9380, hasta Venezuela. Mira, todos están viendo tu carita de Hulk Kawaii. ¡Claro que sí! Saluditos también para Daniel de Perú. Saludos para Jazmín Cervantes. Para Gael. Saluditos también para Gael. Saludos a los Michus de Dante Daniel Plácido, porque ya lo habíamos saludado a él, pero dice que le gustan mucho los Michus y que tiene Michus. Así que saluditos para los Michus. Es gatuno, Guti. Sí, claro que sí. Saludos para Celeste Piedraíta de Medellín en Colombia. Saludos para Miranda Rodríguez. Ah, Celeste Piedraíta de Medellín en Colombia. Lo leí muy rápido. Saluditos hasta Colombia. Yeyea. Hasta ahorita me cayó el 20. También saluditos para Miranda Rodríguez. Saludos para Jimena de México. Saludos de Canela. ¿Canela o Canella? No sé cómo se diga. Canela. Viera de Perú. Saluditos para Perú. Yeyea. Saluditos para Grecia. Saluditos para Kim 880. Saludos para Karime. Karime de Lira Velázquez. Saluditos para Obed Jiménez. Saluditos para Erika Negro 4313 de Guatemala que tiene 9 años y ya va para los 10. Saludos. Saluditos hasta Guatemala. Saluditos para Sammy Roblex que cumple 11 años. Ah, no, cumple años el primero de octubre. No sé cuántos años porque no me puso, pero cumple el primero de octubre. Yeyea. Muy bien. Saluditos para Juliana Fernández. Saluditos para Belén Peña Ornelas. Saluditos para Luana Sosa. Saluditos para Ariadna Elizabeth. Saluditos para Janet Lora. Saluditos para Josmairín y Dilan. Saluditos para Meridi Cepeda Gutiérrez que cumplió 10 años ayer. O sea, cumplió años el 21, creo. O sea, el jueves. ¡Felicidades! Y para Hillary y saludos para Victoria. Felicidades para Meridi y saluditos para Hillary y Victoria. Yeyea. Yea, claro que sí. Saludos para Laura Montes. Ya me faltan poquitos. Saludos para Vianney que cumple años mañana. Y para su hermana Roberta. O sea, cumplió años ayer. ¿Ayer? Sí, el viernes. O sea, felicidades para Vianney. Yeyea. Y saludos para su hermana Roberta. Saludos para Edith Kim Juan que cumple años el 13 de noviembre. Bueno, felicidades adelantadas Kim Juan. Creo que sí, creo que sí. Saluditos también para Papelería Paulina. Es que así se llamaba el nombre de perfil. Saluditos para Daisa que cumplió años ayer jueves. O sea, digo ayer. Es que lo apunté a ayer, ¿verdad? Entonces este es del jueves pasado. Claro que sí. ¡Felicidades, Daisa! Felicidades por cumplir años. Saluditos para Soraya Solórzano. Saluditos para Victoria que cumple el 10 de noviembre. Otro que cumple el 10 de noviembre. Saluditos. Felicidades adelantadas Victoria. Yeyea. Saluditos para Cris. Saluditos para Kerlis de Cancún. Y cumple 19 años. ¡Cumple el 19 de diciembre! A saluditos hasta Cancún. A ver cuándo nos damos la vuelta por Cancún, Kerlis. Claro que sí. Saluditos. Saluditos también para María Esperanza de Tijuana, Baja California. Saluditos hasta Tijuana. Yeyea, María. ¡Saluditos, caro que sí! Saludos para Sofía. Saludos para Kiara Solís que cumplió años el jueves también. ¡Felicidades, Kiara! Saluditos y felicidades, Kiara, por tus cumpleaños. Saluditos para Sofía Sepúlveda. Saluditos para Eileen que cumple el 25 de septiembre. ¡Llamero, llamero! Saluditos para Atenea Curiel López y a su mami Erika Lorena Curiel que siempre nos ven. Saludos para Cherlín Roldán. Saludos para Jimena. Saludos para Karol. Saludos para Idalia Torres que tiene 10 añitos. Saludos para Nina. Saludos para Brianna. Yamilet de Tijuana que se cure porque se astilló. Es que estaba jugando, dice ella. Y que cuando estaba jugando se astilló. Y no me acuerdo también si se lastimó un bracito o no me acuerdo. Pero ojalá que te recuperes, Brianna, pronto. Y cuídate mucho. Hasta Tijuana, saluditos. Saluditos para Leticia Torres Anaya que nunca la hemos saludado. Dice que siempre pide saludos pero nunca la hemos más saludado. Bueno chicos, perdón. Sí, se nos pasan algunos porque son muchísimos. Ya están viendo ustedes todo lo que me lleva a saludarlos nada más para este video. Saluditos para Fernando. Saluditos para Sandra Ávila. Saluditos para Axel Mateo. Saluditos para Jessica Serrano que tiene 9 años. Saluditos para Adriana de Veracruz. Saluditos para Kenia Keniamichi. Saludos para Gema. Y por último, pero no menos importante. Saluditos para Jimena Moreno Piña de México. Yeah, yeah. Chiquitilina. Bueno chicos, este video está en dos partes. Una es el juego, el lobby. Y otra son los saluditos. Así que si quieren ver todo, pues veanlo todo. Preferencia, chicos. Porque nos la pasamos muy bien, ¿verdad, chiquitilina? Claro que sí, Guti. Muy bien, Guti. Bueno, nos queremos mucho. Hasta la próxima, chicos. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye.